¡Gracias por ver el video! 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 ...en contra de... Hay que meterla, hay que meterla, Fins, ándale. Bueno, es cuarta... Bueno, tercera oportunidad, fue castigo, se repite último down. Y ahí está, coreback, va por fuera, la foca, y el pase es completo. Foca salió rolando al lado izquierdo, y hace el engaño de atacar las diagonales. Baja la defensiva, y deja solo al número tres, al hormigo, en las diagonales. Esto parece anotación, pero hay un pañuelo. Así que vamos a ver a quién le aplicaron el castigo. Es ahora el intento de la conversión. Van por dos puntos. Se mantiene foca en los controles, van por esos dos puntos, allá en la esquina a la derecha. El pase va a ser interceptado. Se defiende bien Querétaro, en el equipo especial del punto extra. Así que solamente son seis puntos para la horda dorada. Cero para corregidores de Querétaro, en este primer cuarto del encuentro. Bueno, listo el equipo de corregidores. Gemelos por la izquierda, Flex por la derecha. Coreback de escopeta. Toma su tiempo, lee la lectura, le muestran disparos. Es paciente, baja el balón, va con el corredor. Intentaba pasar, pero ahí el número 19. Linebacker se atraviesa. Little Sunshine es el hombre defensivo. Quien derriba al corredor de Querétaro. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Ahí va Corregidores. Buscando alguna opción. Ahí va por la derecha. La defensiva recorre y frena. Estamos entre el número 19, nuevamente Sunshine. Y también por ahí recorrió el número 10. Coelho, entre estos dos defensivos. Poniéndole alto a la carrera de Querétaro. Estamos con tercera oportunidad. Nueve por avanzar. Querétaro buscando la yarda 35 para mantener por tierra. Se está escapando. Llega el perímetro. Escapa de los contactos. Jorge Cabenzo baja también a taclear. Le pone un alto. Por ahí recorre también Tintán número 7. Para evitar más daño en esta carrera de Querétaro. Así que la visita mantiene la ofensiva en la yarda 38 con primero y 10. No se acabó el primer cuarto del encuentro. 6 a 0 lo gana la Horda Dorada a la visita de Querétaro. Y ahí estamos por iniciar el segundo cuarto. Con la ofensiva de Corregidores de Querétaro. Ahí está la primera oportunidad iniciando el segundo cuarto. Nuevamente por tierra. Pero por ahí se enfrentó a la defensiva. Que en cuanto lo vio cruzar la línea. Estira el brazo. Y Aarón González Díaz número 97 de la defensiva de la Horda Dorada. Le pone un alto atrás de la línea de golpeo. Y así que ahora Corregidores va por 11 yardas en esta segunda oportunidad. Ahí estamos con segunda y 11. Carrera por la derecha. Ya va rompiendo contactos. Cortando defensivos. Y el capitán Jorge Carenzo le pone un alto al corredor de Querétaro. Pero ya está haciendo constante la ofensiva por tierra de Querétaro. Listos para tercera oportunidad. Y tercera y una. Le muestran carga a la ofensiva de Querétaro. Por el centro escapa el corredor. Vuelve a poner alto en esta ocasión número 33 y 11. Cuernavaco en la jugada defensiva. También participa el bala. A estos dos defensivos de la Horda Dorada. Evitando más daño por tierra de Querétaro. Primero y 10. Querétaro hilvanando buena ofensiva en el inicio del segundo cuarto. Ahí está Corevac. Tiene tiempo con la carrera. Va por fuera, va por él. Cuernavaco es el que llega. En primera y se anota la captura. Complementa el tacleo. Su compañero en el jersey número 51. El choche. Choche y Cuernavaco. Haciendo perder yardas a Querétaro. Ahí estamos con segunda y 16 por avanzar. Corevac va a ir con el envío. Va largo, suelta el pase. Ya tiene a la derecha. Se mete la defensiva. Y es el número 13. Que se lleva la bola. Se metió bien el septi. El árbol bajó. De lo profundo del campo. Hizo la diagonal perfecta. Y se lleva la bola para regresar al campo. A la ofensiva de la Horda Dorada. En este segundo cuarto le encuentra el árbol. Se anota la intercepción para la defensiva de la Horda Dorada. Regresamos con el ataque de la Horda Dorada. Foca en los controles. Busca, va a largo, no? Suelta, es un stop and go. El pase otra vez con el número 2. Y se queda incompleto. El negro buscaba la segunda recepción de la tarde. Pero en la caída no controla. El ovoide se queda incompleto. El pase de la Horda Dorada. Segunda oportunidad. Vino a 10 por avanzar. Ahí va. Por tierra la Horda Dorada. Ya voló un pañuelo. Y es el número 16 quien intenta avanzar. Se cierran los espacios. No dejan avanzar mucho a la corredora. Al JJ. Se queda con una ganancia de dos yardas. Pero hay que esperar. El resultado del pañuelo. Que es en contra de la Horda Dorada. Así que vamos a repetir. Segundo down. Con 10 yardas de castigo. En contra de la Horda Dorada. Listo. Tercer oportunidad. Se declinó el castigo. Foca de escopeta. Va a buscar largo el envío. Suelta el pase. Ahí el completo con el número 5. Rompe contacto. Aganza y sigue con la vertical. Sigue dentro del campo. Ganancia de 16 yardas. Con este envío de la Foca. A Robertito Corredor. Que salió de pase. Para mantener la ofensiva adentro de la Horda Dorada. Primero y 10. Yarda 41 del terreno que defiende. Corregidores van por tierra. Soltaron el balón para el número 16 de la Horda Dorada. No se pudo quitar la presión defensiva. Y el JJ lo capturaron atrás de la linea de golpeo. Ahí está Foca en los controles. Busca el pase. Queda corto. Bajito el envío. Buscando ya al número 3. Al hormigo. Tercero y largo para la Horda Dorada. Ahí está la defensa. Ahí está. Ahí está. El pase. Completo el envío. Lado derecho. Con el número 2. El negro en el jersey. El 2 en el frontal. Así que tenemos primero y 10 para la Horda Dorada. Es primero y 10 para la Horda Dorada. Foca decide ir en esta primera oportunidad por tierra. Con el número 40 en el jersey. Corre a el ofensivo terrestre de la Horda Dorada. El caballito de batalla de este equipo local. Así que en este avance terrestre tenemos dos yardas para la Horda. Ahí estamos con... La carrera se detiene. Le suelta de los defensivos. Se escapa. Se resbalan los tacleos. Y es este JJ. El usivo en el acarreo. Rompe la línea de golpeo. Y... Vamos a ver cuánto ganó en este... En esta carrera la Horda Dorada. Tercera y 7 por avanzar. Ahí está. Correback suelta largo a la esquina. A las diagonales. Otra vez. En esta ocasión sí se alcanza a meter la defensiva. Buscaba de nuevo. Correback foca. Al número 2. Al negro. Ofensivo. Hay tiempo fuera por parte de la Horda Dorada. Se la va a jugar la Horda Dorada. Así que... Coach foca. Busca... La defensiva. Hace su lectura. Manda la señal... En cuanto a las trayectorias a los trips de la izquierda. Sale el negro por la derecha. Ahí... Silbatazo de los oficiales. Vamos a ver qué indica... El referee central. Cuarta oportunidad y una por avanzar. Allá va buscando el pase. Tiene el envío y... Es un pase incompleto. Se metió a la defensiva. Pero no pudo quedarse con el balón. El envío del coach foca. Enviado a Miguel Ángel Galván Reyes. Alias el mono. Que hizo el esfuerzo. Pero no se pudo quedar con el envío. Ahí estamos con esta... Primera oportunidad para... Corregidores. Van a ir por tierra nuevamente. Por el lado derecho. Sale buscando doblar a los tacles. Pero ya se le pone enfrente. Entre el número uno Edgar. Y el número cinco de la defensiva. Pinzón. Estos dos defensivos de la Horda Dorada. Haciendo el trabajo. Contra la carrera de Querétaro. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Nuevamente por tierra. Querétaro. Y ahí está... Otra vez la defensiva. Pinzón. Y Edgar. Apareciendo de manera consecutiva. En el trabajo defensivo de la Horda Dorada. Ahí está. Tercera oportunidad. Cuatro por avanzar. Y... Pase va a ser... Incompleto. Lo perseguí. Ya habían ganado en la espalda. El cornerback. Ture ganó. Así que nos quedamos con... Cuarta oportunidad. ¿Y qué pasó ahí oficial? Una pequeña... La hormiga tacleadora le sale al oficial. Así que vamos a... Cuarta oportunidad para los regidores. Quienes entregan la ofensiva en esta patada virtual. Últimos dos minutos de la primera mitad. Coch foca en los controles. Tiene tiempo. La línea le da el espacio. Tiene que correr el cornerback. Y allá va rompiendo planos. Siguiendo, moviendo las piernas. Rompiendo tacleos. Y... Por fin abandonan el terreno de juego. No sin antes haber recorrido. Veinticinco yardas para un primero y diez. En esta recta final del segundo cuarto para la borda dorada. Listo en los controles. Coach foca. Ahí está... Observando la defensiva. No hay corredores. Todos a pase. El envío al lado derecho. Pase completo. Con... JJ. Que se para y se acomoda para otra segunda oportunidad. Ahí estamos. Con la jugada en serie. Porque el reloj sigue caminando. Y hay un tiempo fuera. Solicitado por corregidores de Querétaro. Coach foca. De regreso del tiempo fuera. Busca a la izquierda. Va al centro. Tiene al hombre libre. El negro completo. El negro afuera de las diagonales. Camina sus últimas tres yardas. Y hay touch down para la horda dorada. En un envío... De... Veintiséis yardas. Segunda anotación del partido para el número dos de la horda dorada. El negro de la horda consigue el touch down en este casi final del segundo cuarto. Ahí estamos con esta oportunidad por la conversión 12 a 0. Con el corredor, el balón en el aire. Vamos a ver. Es malo el extra. Así que la horda dorada se queda con 12 puntos. Corregidores de Querétaro. Cero en este segundo cuarto de la semana tres del veterano de fútbol. En esta temporada dos mil veintitrés. Ahí está. Corregidores de Querétaro. Últimos minutos del segundo cuarto. Van al pase. Completo lado derecho. Sigue bloqueo. Sigue... Empieza a explotar las piernas. Y por fin lo frenan. Ya se estaba escapando. Pero allá está número veintiséis, me parece. Vamos a ver quién es. Es el veinticinco. El defensivo que se atraviesa en la carrera del receptor, Morphy. Morphy es el hombre que le pone un alto al receptor de los querétanos. Primera oportunidad, diez por avanzar. Aquí viene Querétaro. Sale Corebat. Tiene tiempo. Va a soltar el brazo. Ya va a la esquina. Tiene al hombre. Vamos a ver si es completo. No. Se le cae de las manos al receptor que ya tenía dentro los pies. Entonces, solamente le faltó quedarse con el envío al receptor de Querétaro. Ahí estamos con... Segunda oportunidad del pase. Pase incompleto. Tercera y mismo a diez por avanzar para Corregidores. Tercera oportunidad. Y diez por avanzar. Corebat suelta el brazo. Pase incompleto. Pañuelo en el fondo del campo. Le han de ver pegado tarde al pasador. Así que vamos a ver la señal del oficial. Ahí está la señal del oficial. Favor personal en contra de la Horda Dorada. Primero y diez para Querétaro. Últimos veinte segundos de la primera mitad. Querétaro otra vez al pase. A zona de nadie. Se quedó atorado el receptor. Queda incompleto el envío. Segunda y diez para Querétaro. Segunda oportunidad. Diez por avanzar. Va a buscar. Suelta el brazo. Y es pase incompleto. Protegiendo bien la zona. Coach Carenzo. El capitán. Mantiene intacta el perímetro. Así que nos vamos al descanso. Marcador Play Pro. Es de... Listo por número. Doce para la Horda Dorada. Cero para Corregidores. En esta semana tres de la BFA. Temporada dos mil veintitrés. Bueno, todo listo para el reinicio de actividades. Tercer cuarto por comenzar. La Horda Dorada con la ofensiva. Coach Foca sale en optativa al lado izquierdo. Completo el pitch con el número 40. Que está ya yendo por la banda al lado izquierdo. Aguantando el contacto. El golpeo de la defensiva. El número 40. Correa. Que sale atrasito del Coach Foca. Esperando el pitch. Aguanta el balón. Llega hasta la Horda. La Horda Dorada con primer diez. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Correa pasa el balón. Completo el envío de Coach Foca. A la derecha. Con el número 15. Manos seguras de Vilchis. Que hace aparición en el segundo cuarto. Para la ofensiva de la Horda Dorada. Ahí estamos con segunda oportunidad. Correa suelta el pase. Coach Foca. Completo. Aguanta el contacto. No pierde la bola. Y el hormigo. Número tres en el jersey. Se queda a una yarda de primer diez. Para Horda Dorada. Ahí está. Coach Foca. Número cinco. Ahora con el ovo. Intenta romper contacto. Se evade. Corta. Sigue adelante. Y tiene seis yardas para primer diez. El número cinco. Receptor. Robertito. Que salió como. Salió a pase. Y mantiene el balón. Con primer diez para la Horda Dorada. Ahí estamos con. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Problemas para la Foca. Coach. Coach aguanta. Sigue moviendo las piernas. Una serie de cortes. Habilidades. De corredor. Le dan la posibilidad. De tratar de buscar el receptor. Pero. En este. Juega rota. Solamente hay muchos movimientos ya. Que no corresponden a la jugada. Y hacen caer en el castigo. Me parece que en esa ocasión la Horda. Un bloqueo ilegal. Vamos a ver de qué se trata finalmente. Ese par de pañuelos. Se está saliendo. Ah no man. No. No. Ey. 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 Tenemos entonces después de este castigo. Primera oportunidad con largo por avanzar. Ahí está el receptor. No le avisaron de la jugada. Así que el número 85. Corrió por la bola Miguel Ángel Galván No se olvidó que era un engaño de voz De la propia ofensiva en la que estaba Así que se repite Primera oportunidad con 30 por avanzar Ahí vamos entonces A jugar Corre bajo a largo Tiene tiempo Se planta, espera que sobran los huecos Siguen los bloqueos Va a soltar, no va a soltar Ahí evade, solta el brazo El centro del campo Es incompleto el envío Balón dirigido al número 80 Receptor de la Horda Dorada El profe Fernando Colín Medina Se queda con las ganas de llevarse el balón Lo malvado mucho, pero vemos ahora Que pasa con ese pañuelo En esta jugada Por parte de la Horda Dorada Hay un sujetando Sujetando Por parte de la Horda Dorada Y esto es lo que pasa De Manuel Enríquez Campos Es el hombre que comete el castigo Y bueno Ya lo vimos en dos jugadas Jugadas que se prolongan Terminan con castigo En contra de la Horda Uno ya le costó Un jugador A la ofensiva Del equipo local La Horda Dorada Y ahora están en serios problemas Porque tienen Primera oportunidad Y Cerca de Son 10, 20 30, 42 Yardas por avanzar Allá va a buscar Coach Foca Otra vez Rompiendo contactos Y haciendo habilidad De sus piernas Rompiendo Y va buscando Ahora los bloqueos Va por fuera Van por él Ya lo alcanzaron Recupera Yardas perdidas Por los castigos Y Coach Foca Tiene a la Horda Dorada Y compañía En segunda oportunidad Y cerca de 28 yardas Por avanzar Segunda oportunidad Y 27 yardas Por avanzar Coach Foca En los controles Busca Receptor Otra vez Va a correr Esconde el balón Suelta No suelta Tiene tiempo Lo protege la línea Suelta el brazo Y es Interceptado Ahí tenemos Al equipo de Querétaro Con primer 10 Coach Foca Buscaba En la profundidad Del campo A Ramón Número 31 En el jersey Que bueno Ante la cobertura De dos defensivos Se le complicó Arrebatarle el balón A la defensiva Y quedarse con él Así que El equipo de Querétaro Tiene primer 10 En su yarda 37 Primera oportunidad 10 por avanzar Carrera Carrera Correbat Si Parece fútbol Pero no El oficial dice Que ya había terminado La jugada Así que Vida Rui Vida Uri Es el número 18 Quien estuvo a punto De De recobrar La ofensiva En esta bola suelta Tercera oportunidad Allá va Correbat Buscando Por el lado Izquierdo La carrera Es el número 10 Y 99 Rocha Este hombre Linebacker Quien se pone Enfrente Del corredor Y lo frena Apenas cruzando La línea De golpeo Tercera oportunidad Siete por avanzar Siete por avanzar Allá va la carrera Por el centro Se encuentra La defensiva Al capitán Carenzo Y al número 18 Que también Fue el primero En contactar En trastavillar La carrera De Querétaro Vida Uri Número 18 Capitán Carenzo El hombre Que complementa El tacleo Primera oportunidad Tienes por avanzar Esconde el balón Coach Foca Y va a correr En una wildcat Por el centro Del campo A carrera De 8 yardas Para la horda dorada En esta primera oportunidad Vamos a segunda Y fueron siete Entonces vamos Por segunda Y tres Para la horda dorada Segunda oportunidad Tres por avanzar Ahí estamos Con Corenback Soltando el pase Completo Un corte Para tratar De dar más yardas Se escapa Del contacto Aventó el cuerpo Hacia enfrente Y tras la recepción De el hormigo La horda dorada Tiene primero y diez Primera oportunidad Diez por avanzar Primera oportunidad Diez por avanzar Coach Foca Pase al centro En el cruzado Se le cuelga La horda dorada Sigue de pie Sigue de pie Moviendo las piernas Evita No puede evitar El último Y al final de cuentas El número 85 En el jersey Miguel Ángel Galván Reyes Alias el mono Tiene primero y diez Para la horda dorada En este final Del tercer cuarto Tenemos entonces Ahora en el inicio Del cuarto cuarto Primero y diez Para la horda dorada Y ahí van Por el coreback Le mostraron disparo Soltó el pitch Aquí viene el número 40 Una serie de cortes Moviendo el balón Le quieren arrebatar la bola Se da cuenta de eso Y asegura el balón Por poco le pierden El balón correa Llevaba el balón Número 40 De la horda Y mantiene la posición En una segunda oportunidad Con ocho por avanzar Para los de casa Segunda oportunidad Pase completo La derecha El brazo del coach Foca Nuevamente con Miguel Ángel Galván El mono de los De la horda dorada Con el pase completo Tercera oportunidad Correba Foca Aguantaba Va en corto Con el número 16 Se le cae De las manos Estaba solo Pero el JJ Intentó correr Antes de tener La posición Al 100% De loboide Así que nos vamos A una Cuarta oportunidad Y yarda Y media Por avanzar Cuarta oportunidad Van por esa yarda Foca 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 ya les dice Que va A asegurar La ofensiva El pase al centro Del campo Completo Con el número 16 Cruzando el campo Buscando los Bloqueos Sigue de pie Ya lo detienen Alcanzó a mantener El balón Y tiene La horda dorada Con el JJ Primero y 10 En este cuarto Cuarto Tenemos Primera oportunidad 10 por avanzar Ahí está Corbach Busca receptor Tiene tiempo Cochfoca Al centro Completo El envío Con el número 85 Y vamos a ver Se queda En primer y gol Miguel Ángel Galván Reyes El mono Asegurando la posición Primero y gol Para la horda dorada Primero y gol Para la horda dorada Balón en la yarda 9 Cochfoca en los controles Hay tiempo fuera Por parte de Querétaro Ahí está la horda dorada Van por tierra El corredor se mete Al centro Y es el coreback Cochfoca Quien le da 6 puntos más A la horda dorada En este cuarto Cuarto Ahí está el oficial Confirmando la anotación Vamos ahora Por el punto extra Van por dos puntos Horda dorada Está con 18 puntos En el cuarto cuarto Ha fallado En las dos veces anteriores El extra Vamos a ver Si convierte La Por dos puntos El balón en lo alto Incompleto el balón Incompleto el envío Se quedó con las ganas De llevarse la bola Este número 15 En el jersey Vilchis Así que tendremos El marcador Play Pro En el cuarto cuarto 18 para la horda dorada Horda 0 para Corregidores De Querétaro Ahí estamos con Esta Primera oportunidad Va por tierra Corregidores Aguantó el contacto Bajó allá El defensivo Número 29 A frenar la carrera El porras El porras De la horda dorada Es el que le pone Alto a la carrera De Querétaro Ahí está Segunda oportunidad Ocho por avanzar Y ahí está El pase El lado derecho Completo Buscando El primer 10 Pero de nuevo Ahí está la defensiva Para evitar Daño alguno 19 y 29 Trabajando El porras Nuevamente Y Sunshine En el trabajo Defensivo De la horda dorada Ahí estamos Con primero y 10 Tras el castigo 15 yardas Que le da la defensiva A Querétaro El pase al centro Pase incompleto Así que tendremos Segunda y 10 Pero ahí viene La cobertura Número 5 Pinzón Atento Para evitar La recepción De Querétaro De Querétaro Ahí está Busca 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 Suelta el brazo Tiene al hombre Y Se metió El capitán Carenzo Se queda Viendo El rebote Esperando Que Turega Gano El compañero Cache el rebote Pero Atento también El ofensivo El receptor Y atrapa Atrapa La bola Y pone A Querétaro En primero y 10 En terreno Que defiende La Horda Dorada Ahí está Querétaro Tratando de reaccionar En estos 5 minutos Restantes Del cuarto Cuarto 18 a 0 Lo pierde Ante la Horda Dorada Presiona al coreback Suelta el brazo Lado Izquierdo Y Parece que la defensiva Ya le quita la bola A los querétanos Sí Ahí está Intercepción De la Horda Dorada El número 13 Es el que se mete El árbol En el jersey Número 13 Es el que se lleva la bola Cristian Montaño Fuentes El árbol De apodo Para la Horda Dorada Primero y 10 Primero y 10 Para la Horda Dorada Ahí está Coreback En engaño De pase corto Va largo Al centro del campo Y Coisfoca Regresa el regalo A los querétanos Así que tenemos Primero y 10 Para corregidores En su yarda 44 Tiempo fuera Para Querétaro Ahí estamos Con Esta Primera oportunidad 10 por avanzar Coreback Suelta No suelta Ahí van por él Rompe contacto Aguanta Soltó el brazo Y Es pase Incompleto El pase Va a ser Interceptado Y aquí viene la devolución Por parte de La Horda Dorada Es el número 29 Ahora quien toma Le arremata Le arremata La ofensiva A Querétaro Es el porras Pero hay un pañuelo En la jugada Así se hace Capi Gracias Tenemos Cuarta Primera oportunidad Se tropieza Al receptor Vamos a ver Cuanto alcanzó A ganar En esta jugada A la Horda Dorada Primera oportunidad 10 20 Por avanzar Ahí va Coach Foca Buscando Buscando El envío Empieza a mover Las piernas Sigue Él Y Por fin Lo derriban Recupera Un par de yardas Perdedas Por el castigo Vamos a ver Se acerca A 11 yardas Del primer 10 Oigan Oigan Segunda oportunidad Son 12 Por avanzar Para la Horda Dorada A pase Salen todos Número 15 Aguanta el balón Aguanta el contacto Y Bilchis Tiene ahora La Horda Dorada En tercera Y 6 Por avanzar Tercera Oportunidad Coreback Ahí Con el conteo largo Pase Lado izquierdo Pase Completo Y tendremos Tendremos Una Primera oportunidad 10 Por avanzar Rebasando Medio campo La Horda Dorada Ya en esta recta Final del cuarto Cuarto Restan Menos de dos minutos Para Finalizar el encuentro Y la Horda Dorada Sigue al ataque Deciden ir por aire En esta primera oportunidad Pase Lado izquierdo Pase de Dos yardas Para la Horda Dorada Tiempo fuera Por parte de la Horda Ahí está Coreback Suelta el pase Completo Lado derecho Y Tenemos El pase completo La jugada Sigue Con el Rock Caminando Ahí estamos Tercera oportunidad Cuatro Por avanzar Coach Foca En los controles Va a soltar O no El envío Suelta Lado derecho Completo Ahí está Con el número 85 Que empieza A ganar Más yardas Después de la recepción Y es Miguel Ángel Galván Reyes Quien Mantiene la posición Y será Primeros días Para la Horda Dorada Ahí está Entonces El equipo De la Horda Dorada Con Primeros días Tiempo fuera Para Corregidores De Querétaro Allá va Coreback Va a soltar El brazo Quien Al hombre Y este hombre No se puede Llevar el balón Se queda Incompleto El pase Para la Horda Dorada Rompiendo A línea De golpeo Fuera 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 Tiene tiempo Suelta No suelta Aguanta Corre Coach Sufro Coach Foca Es capturado Así que Pide tiempo Fuera La Horda Dorada Para tener Un último down En este cuarto Cuarto Ramón Ramón Bueno, eso ha sido todo En este encuentro En este encuentro La victoria Para la Horda Dorada De 18 puntos A cero Ante la visita De corregidores De Querétaro La victoria La Empresa Nota La Regae De la spreader ¡Bravo! ¡Bravo!